muy buenas a todos bienvenidos a mi canal bienvenidos a un vídeo de starcraft hoy vengo a traeros una partidita singular gente sacada del stream de ayer que bueno me ha parecido bastante divertida es un protoss contra la protoss ahora mismo el protoss contra la protoss es básicamente all in contra all in o all in contra alguien que está jugando defensivo vale durante durante ese stream creo que jugué unos 6 protoss contra protoss y fueron todos all ines pero este fue bastante fue bastante gracioso cometí un fallo un fallo importante pero aún así me lo logré parar por muy poco así que nada lo quería traer aquí aquí por separado ya sabéis acordados de apoyar los vídeos con un buen like gente si queréis más contenido de starcraft y demás me lo podéis sugerir en comentarios y tienes el disco para cualquier tipo de consulta o para mantener contacto ya ya lo sabéis nada os dejo directamente con la partidita vale no podía ser en ninguna partida contra protoss la la vida estándar están todos haciéndome proxy gate y demás pero bueno la verdad que así está este macho ahora mismo 2024 quiero recordar que cuando yo lo dejé 2021 2020 también también era un poco así el juego no ha cambiado mucho la verdad todos estos años y recuerdo que la build la build de macro digamos que era la misma no sé si lo tengo seguro no sé si era tan chisi en meta como ahora no sé si lo tengo que estar ahí no sé si yo creo que aquí en el tema para tan corto se van a ver se van a ver muchos bolines aquí sé que es bastante creo que es bastante rentable doble gate agro gusteando la sonda ya si vemos que agro gustea sonda podemos estar tranquilos segundo pilón más o menos el mismo timing que el nuestro todo controlado llegamos por aquí hacemos sentry stalker siguiente sonda aquí a la expansión vamos a hacer lo mismo que el básicamente pilón aquí y expansión vamos a confirmar que se expande solo por si acaso metamos nuestra batería fiable gente y listo crono aquí voy a meter otro crono aquí tengo que mirarlo bien como lo hacen los demás por ese tiempo que no hago la salida sentry pero creo que con el último cambio está bastante fuerte con la batería y el escudo de la sentry y demás está bastante safe ahora plantaremos la robótica y no tiene expansión y no tiene expansión hostia no habíamos metido el wargate wow vaya liada mirad gate gate no habíamos metido el wargate gente lo es liada pardísima estoy invadiente para atacar pero si con el problema que no esté haciendo un lo dicho un proxy madre mía madre mía por cuántas unidades de tiente señor madre mía tío pues nada vamos a culear sonda vamos a mandar las sondas aquí a pelear gente a la puta ha sido también no haber sacado el wargate a tiempo nada con el wargate lo hubiese parado creo que también lo paro tiene que haber focusado el pilón no tío que putada te lo he hecho mal yo lo he hecho mal yo le da rango le da rango pero que cantidad de unidades loco puto enfermo puta madre ojo eh mi puto padre es inmortal mi puto padre es inmortal lool estoy aquí lool no me joda hostia chaval mira mira el proxy gate la madre que me parió hostia tío llego a tener el wargate es que se me ha olvidado el wargate llego a tener el wargate antes y lo hubiese parado con con la polla tú wow impresionante partida nada de loco está echando la proxy gate con el tercer pilón como lo estaba haciendo yo ah no no es con el tercer ni siquiera con el cuarto está metiendo aquí un cuarto pilón va escondidísimo esta sonda ha sido la clave ves yo aquí no tengo el wargate ni empezado y además ha estado metiendo que no nos gusta incluso la sonda o sea lo ha escondido lo ha escondido de locos vale he hecho perder 100 puntos de MMR a el total le he metido todo no 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 ¡Gracias!